Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Presenta el número uno. ¡Muy buenas noches! Buenas noches a todos. Bienvenidos al número uno. Por fin, por fin nos encontramos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir con un fuerte aplauso al grupo coreográfico de El Número Uno. Gracias, chicos. No quiero perder la oportunidad de pedirles a todos también un fuerte aplauso para que con júbilo celebremos este 15 de septiembre. Una fecha muy especial para todos los salvadoreños. Tenemos que decir que llevamos meses, literalmente meses, rastreando y buscando por todo el país para encontrar el talento sobre el talento. Cientos de aspirantes a estar en este programa pasaron por la mano de nuestros jueces. Nuestra misión es encontrar al mejor de los mejores. Tengo que contarles que lo que sucederá... ¡Gracias!